Música Dame el concón, mi negra que lo quiero Dame el concón, que yo quiero comerlo Dame el concón, mi negra por favor Después que yo lo coma te juro que me voy Dame el concón, mi negra que lo quiero Dame el concón, que yo quiero comerlo Dame el concón, mi negra por favor Después que yo lo coma te juro que me voy Dame el concón, mi negra que lo quiero Dame el concón, que yo quiero comerlo Dame el concón, mi negra por favor Después que yo lo coma te juro que me voy Oye mami, dame el concón, mi negra que lo quiero Dame el concón, que yo quiero comerlo Dame el concón, mi negra por favor Después que yo lo coma te juro que me voy José, suelta hasta ahora Dame ese concón que yo quiero comerlo Dame ese concón que yo quiero comerlo Para yo saber mamá lo que yo me llevo Para yo saber mamita lo que yo me llevo Dame ese concón que yo quiero comerlo Dame ese concón que yo quiero comerlo Yo quiero saber los que yo me llevo Yo quiero saber mami lo que yo me llevo Dame tu concón que yo quiero comerlo Dame tu concón que yo quiero comerlo Yo quiero saber mami lo que yo me llevo Yo quiero saber mamita lo que yo me llevo Amorcito lindo que te eche pa' atrás Amorcito lindo que te eche pa' atrás Yo lo que quiero que goceme un poquito más Yo lo que quiero que goceme un poquito más Quédame tu concón que yo quiero comerlo Quédame tu concón que yo quiero comerlo Quiero saber lo que yo me llevo Yo quiero saber mami lo que yo me llevo Quédame tu concón que yo me llevo